Hoy, Campeones Bravísimo está dedicado a nuestra campeona olímpica, Mariana Pajón. Mariana Pajón nació el 10 de octubre de 1991 y recibió su primera bicicleta a los tres años. Una bicicleta rosada con imágenes de la Barbie, de la que no se bajó durante todo el día. A la mañana siguiente, ya era toda una experta. Ella tenía una bicicleta chiquitica, la bicicleta famosa, rojita, contrapedal, y todos los niños estaban un poco mayores y con una mejor bicicleta. Ella no podía perder y para qué ganarles, se volteaba por el penúltimo cono para llegar de primera. Y levantaba la mano a que Jorge Wilson la felicitara. Entonces, estuvo ahí, creo que el primer nivel. Y en el segundo nivel ya quería estar en la pista. Es la reina mundial del BMX y estos son para Bravísimo los 10 momentos más importantes de su carrera. Y el conteo empieza con el primer triunfo en la historia de Mariana. A los cinco años, participó por primera vez en el Campeonato Intercontinental de Bicicross en Medellín. Era la menor de todos los competidores, la única niña y se coronó como ganadora. Era un prodigio de la bicicleta y se ganó el apodo de la Barbie del Bicicross. No solo por usar bicicleta, guantes y cascos rosados. También porque en muchas competencias era la única niña y los papás de los otros niños no podían creer que Mariana los derrotara. Incluso enviaban cartas a la Comisión de Bicicross de Antioquia pidiendo que no la pusieran en las carreras. La bicicleta, por ejemplo, cuando empezó era rosadita. Calcomanías de la Barbie, los púfilos, manilares rosaditos, el casco tenía que ser rosado, los guantes, todo. Entonces ella era ruda, como nada, cuando se entraba a la pista, como cualquier hombre, porque corría con hombres, no había casi niñas. Pero cuando se bajaba de allí se quería peinar, se quería arreglar, quería estar limpiecita, muy bien presentada. O sea, un contraste. Nunca perdió como su feminidad y sus deseos de estar muy linda, pero sin embargo absolutamente ruda y absolutamente equiparada con los hombres, con juegos de niños cuando estaba pequeñita. En el número 9 tenemos un momento que puso a su familia a pensar si el bicicross era una buena idea para una niña tan pequeña. A los 5 años, tras terminar una carrera, fue arrollada por una bicicleta en la pista y sufrió una fractura de clavícula. Fue su primer accidente y le recordó a su familia los riesgos que tiene este deporte. No queríamos que Mariana hiciera bicicross, ni la mamá ni yo, porque es un deporte muy rudo, de raspones, de caídas. Lo normal es caerse y ir a una pista tierra, entonces se raspa de cicatrices. No queríamos una niña toda llena de fracturas y de cosas, pero no hubo nada que hacer. Ella quiso, llegó al semillero, en el semillero de una vez arrancó a tratar de competir. Las mujeres no son o no eran tan osadas, tan decididas, tan arriesgadas para el salto. Creería yo, de pronto, por las posibilidades que había de caerse y de tener una lesión que no muchas mujeres quieren tener, como rompedura de huesos o alguna lesión a nivel de los ligamentos, tendones, caídas, raspones y demás. En el número 8, un triunfo que convenció a la familia de Mariana que los riesgos de este deporte valían la pena. Mariana tenía apenas 9 años cuando tuvo su primera participación en un mundial. Esto fue en Argentina, y allí siendo su primera participación, logró su primer título internacional. De aquí en adelante, para Mariana solo vendrían éxitos. Mariana es una mujer, una deportista que no le gusta perder. Y lo que siempre me ha sorprendido de ella es que siempre está hecha para ganar. Ella no está hecha para perder, siempre sale a pelear la carrera de punta, a ganar de principio a fin. Y Mariana es una mujer ganadora. En el número 7, tenemos el primer triunfo de Mariana en los Estados Unidos. Al cumplir 10 años, recibió una oferta para competir en un equipo en Estados Unidos, y viajó de una vez para aprender inglés. Y ese mismo año, consiguió una medalla de oro en el Mundial de BMX en Kentucky. Una hazaña que repetiría al año siguiente en Brasil. En el número 6, tenemos la cuarta medalla de oro en un Mundial de BMX. La consiguió en Holanda en el 2004. Para ese entonces, en Colombia ya empezaban a hablar de esta niña de 13 años que parecía volar en la bicicleta. Y ese año, en una breve entrevista con el periódico El Tiempo, Mariana dejó ver, desde muy joven, su determinación. Abro comillas. Quiero muchas cosas más y sé que debo esforzarme. Mi meta es ir a los Olímpicos del 2008 o 2012. Quiero una medalla de oro para mi país. Cierro comillas. En el quinto lugar, un momento que pudo detener a Mariana en su carrera hacia el oro. Pero que en lugar de eso, le dio más impulso. En 2007, tras coronarse como campeona del mundo en la categoría de 16 años, Mariana se fracturó la mano izquierda en tres partes. Al poco tiempo, otro accidente la obligó a someterse a una operación en la que le pusieron dos platinas y nueve tornillos en su mano y que la dejó por fuera de los Olímpicos en China. El sueño tendría que esperar. Por una situación desafortunada, de un obstáculo que tenía una tabla en la mitad, en la pista, ella asumió que estaba el obstáculo sin ninguna tabla, pasó rando y la tabla en ese momento la rebotó y la sacó volando hacia un lado y ella apoyó la mano mal, o pues la apoyó seguramente para evitar el golpe, con tan mala fortuna que la caída y el apoyo hizo que se fracturara la mano en realmente no sé cuántas partes. Se rompió ligamentos, tendones, la membrana del hueso, el hueso, una fractura abierta y fue una fractura bastante grave, tanto así que el diagnóstico inicialmente era que ella no iba a poder volver a montar porque iba a quedar con una limitación grande en la mano, no solo en el agarre, sino en el movimiento. Por otro lado, tuvo una fractura que comprometió el radio, que es el hueso más ancho de la muñeca y aparte de eso comprometió la articulación, que es la superficie que está recubierta de cartílago a nivel del radio distal y aparte de eso tuvo una lesión ligamentaria bastante extensa, comprometiendo los ligamentos de la parte palmar, que son los que van en la parte anterior de la mano y los ligamentos de la parte dorsal, que son los que comprometen la parte posterior de la muñeca. Aparte de eso, con un agravante, es que esta lesión fue abierta. ¿En qué consiste eso? En que en el momento de la lesión, los tejidos, tanto el hueso como el cartílago, quedaron expuestos ante el medio ambiente, teniendo en cuenta que quedaron en contacto ya sea con los guantes de ella o con el guante de ella o con la pista o con el saco que utiliza ella para sus competencias. Esto lo que quiere decir es que inmediatamente se está generando cierto grado de contaminación en la herida de Mariana. Pero Mariana se recuperó rápidamente y eso nos lleva al número 4 de nuestro top 10 y es el increíble triunfo de Mariana en el Mundial de BMX del 2008 en China, en el que tras un nuevo accidente, la colombiana se montó en la bicicleta con la mano vendada y un tornillo salido, hizo prueba de su tesón y su perseverancia y se coronó como campeona mundial en la categoría Chrysler Juniors. A ese emocionante triunfo en el Mundial de China en 2008 le siguieron el primer puesto en dos categorías en el Mundial de Australia 2009 y el primer lugar en el Mundial de 2010 en Sudáfrica. Lo interesante de ese triunfo y la competencia, como decía, es que se compitió un día después de la prueba convencional de 20 pulgadas donde ella, a los seis meses de haber sufrido esa lesión tan complicada y tan grave, se cayó en la final, estaba disputando el primer lugar y sin embargo las tres semanas siguientes compitió así, vuelvo y repito, iba ganando, iba disputando el primer lugar, volvió y se cayó con la competidora de Francia, seguramente se maltrató nuevamente ese brazo que tenía ya aporreado y con platina así de todo y al siguiente día corrió en la prueba 24 pulgadas y la ganó, lógicamente apenas seis meses después de haber sufrido esa lesión tan grave y de haber tenido dos accidentes que muy seguramente la resintieron, lo cual pues hace que sea increíble e impresionante a la vez lo que ella consiguió después de esa lesión tan difícil, tan complicada y haber triunfado tan rápido después de eso. En el número 3 tenemos uno de los triunfos preferidos de Mariana y un momento histórico para el BMX en Colombia. En el Mundial de Dinamarca del 2011, Pajón llegó para competir por primera vez en la categoría Elite y allí avanzando a 58 kilómetros por hora, impulsada por sus piernas y su corazón, Mariana fue campeona de nuevo. Poco a poco, la niña prodigio del BMX se estaba convirtiendo en una mujer dorada y por sus triunfos deportivos, Mariana recibió el título de deportista del año. Bueno, fue muy bonito porque fue como agradecerle por todos los años que ya llevaba siendo campeona mundial, como por fin valorar su trabajo, su esfuerzo, era muy difícil que la valoraran antes de los olímpicos, casi nadie sabía quién era ella, los medios no le ponían mucha atención y Mariana es campeona mundial desde el año 2000, o sea, en ese entonces ya llevaba 11 años siendo campeona mundial, a veces hasta en dos categorías, ya tenía en ese entonces, en el 2011 consiguió su título número 14, entonces era un fenómeno, Mariana siempre ha sido un fenómeno, pero no se le daba el lugar que se merecía, ya de ese año como que las cosas empezaron a voltearse a su favor y es lo que ella se ha merecido siempre. En el puesto número 2 de los 10 momentos más importantes de la carrera de Mariana Pajón, está su desfile como abanderada en los Olímpicos de Londres 2012, en donde cargó la bandera tricolor con entusiasmo y le recordó a todo el mundo que estaba orgullosa de ser colombiana. Pudo ser muy diferente. Cuando tenía 15 años, le ofrecieron que hiciera todo el proceso olímpico en Estados Unidos, y cuando se graduó del colegio, volvieron a hacerle una propuesta para estudiar en Estados Unidos, becada, pero tenía que hacerse ciudadana. Para ella fue imposible tan solo considerarlo, pues nunca cambiaría a Colombia. Cuando te suene el podio, que suba tu bandera, que suene tu himno, poner la mano y el corazón y decir, gané para Colombia, gané para mí, es una felicidad muy grande, un orgullo, un respeto. Tenía que cumplir ese sueño olímpico que se había propuesto en su niñez. Y ese sueño olímpico es sin duda el número uno de los 10 momentos bravísimos en la carrera de Mariana Pajón. En Londres 2012 no hubo accidentes ni lesiones. Más bien, todo salió perfecto. Mariana quedó de primera en las tres semifinales. En la carrera final tomó la primera posición a pocos metros de la salida, y desde entonces no se dio al ataque de la neozelandesa Sarah Walker. Todo terminó en menos de 40 segundos. Tras años de entrenamientos y sacrificios, tras celebrar triunfos y luchar con fuerza para recuperarse de las caídas, Mariana Pajón cumplía su sueño de infancia y le otorgaba a su país la segunda medalla de oro en su historia deportiva. Todos tuvimos algo que decir. ¡Sala! ¡Sala! ¡Y lo importa! Es una mujer que siempre ha estado delante de las otras. Nos ha inspirado a todos a seguir compitiendo. Me gusta como ella monta, salta muy bien. No desfallece cuando le va mal. Nunca desfallece, pues ahora es la mejor del mundo. A su regreso, tras agradecerle al país, Mariana dijo, abro comillas, esto es increíble, sigo soñando y no me quiero despertar. Cierro comillas. Y los sueños no se han detenido. En el Campeonato del Mundo de BMX del 2013 en Nueva Zelanda, fue campeona en la categoría Elite en contrarreloj y este año 2014 lo termina como campeona mundial, primera en el ranking de la Unión Ciclista Internacional y segunda en la Copa de BMX. En total, Mariana ha ganado 16 campeonatos mundiales, 2 en Estados Unidos, 9 campeonatos latinoamericanos, 10 panamericanos y montones de trofeos en otras competencias alrededor del mundo. Y hasta ahora, una medalla de oro olímpica. Pero pueden venir más. La carrera de la hormiga atómica, como le dicen en las pistas, está en su mejor momento. Y si algo nos ha demostrado esta campeona, es que todo lo que se propone se puede hacer realidad. Gracias, Mariana. Y bravísimo para ti.